El presupuesto de la ciudad de Austin nos afecta a todos y necesitamos oír de usted. Cuéntenos cuáles son sus prioridades de presupuesto. Más opciones seguras para desplazarse, servicios que nos mantienen protegidos, juegos en nuestros parques, enriquecimiento comunitario. Existe mucha oportunidad. En solo unos pocos minutos, usted también puede ayudar a dar forma al futuro de Austin. Visite austintexas.gov-budget. Gracias por ver el video.